El Comité de Defensa Ambiental de Cauquenes, CODA, que realizó una importante denuncia a través de sus redes sociales referente a una toma de agua ilegal que sería responsable del bajo caudal del río Cauquenes, lo que se tradujo en 10 denuncias ante la Dirección General de Aguas, DGA. Mediante un comunicado de prensa publicado en su página de Facebook este 13 de enero, CODAQ informó que el pasado sábado 11 de enero de 2020, como Comité de Defensa Ambiental de Cauquenes, remitimos a la Dirección General de Aguas 10 denuncias por infracción a la norma del Código de Aguas por parte de la Viña Undurraga S.A. Integrantes de CODAQ se constituyeron en el río los días 6, 8 y 9 de enero para, según señalan, investigar la probable causa de la falta de agua del río Cauquenes, evidenciando las instalaciones de la toma ilegal de agua en dicho río, lo cual coincide con hechos ya conocidos por la comunidad. Desde el Comité de Defensa Ambiental de Cauquenes indicaron que junto con la presentación de las 10 denuncias se acompañaron 30 fotografías del lugar de la infracción, imagen georreferenciada de las coordenadas del lugar de la toma ilegal de agua y un registro audiovisual del sitio que compartimos a continuación. Ya, bueno, aquí estamos en el río Cauquenes, específicamente en el fondo del Boldo, estamos en un terreno fiscal porque el río está esto, pero la cerca lo limita, pero el río tiene su... el río pasa por las tomas de esta empresa, aquí están las bombas, aquí están las viñas, aquí están los postres de alimentación para esta usurpación de agua, y acá está el motor, cierto, todo trifásico, ayer hubo otra línea acá pero la sacaron, de hecho las pasaron, no están aquí, dejaron los zapatos, las herramientas, seguramente con la presencia de nosotros no están. Ahí está la viña, y aquí de esta forma trabaja esta empresa. Allá tenemos toda la línea de alumbrado para alimentar, desde el río, río Cauquenes, allá se sienten las otras bombas que vamos a trabajar, con todo el flujo que está sacando, y esto es lo que está sucediendo. Aquí está la toma de agua, ahí está el... de aquí usurpan el agua, el río cae aquí, aquí muere el río Cauquenes, bajo esta malla. Por eso no tienen más agua todo el sector de allá, pero ya tienen toda su piscina acumulada. Y hasta el río nuevamente. Como pueden ver, aquí ya no sigue más río, y toda el agua del río se detiene aquí. De hecho estuvieron trabajando y limpiando, con una retroexcavadora, abriéndole más canal. Esto fue ayer. De aquí del río, vamos a ir caminando donde anduvo la retro acá. Aquí está la huella de retroexcavadora. Aquí tenemos las viñas, y vamos a ir a ver el bombeo de agua. Ahí está el agua. Ahí está el agua. Sí, sí. Aquí tenemos el extractor, y aquí tenemos las viñas, como los cultivos. Estamos haciendo una presencia gigante. Aquí está trabajando todo el bombeo. Aquí estamos, en 1, 2, 3, 4, 5 motores, que succionan el agua con el centro de la red de agua, para grandes viñedos por allá. Esto es Fundo El Boldo, una de caujeres, estimación de Chile, vamos a nuestra denuncia para que la autoridad es pertinente y causa de lo que está sucediendo. Fundo El Boldo